Benjamín Solari Parravicini Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 fue un artista visual argentino conocido por sus habilidades psíquicas para pronosticar eventos futuros desde niño mostró una proximidad a lo sobrenatural Benjamín dijo que desde muy niño veía hadas, duendes e incluso entidades angelicales su padre que era psiquiatra mandó a hacer una evaluación del niño para saber si tenía algún tipo de condición de origen psicológico pero no halló nada fuera del ordinario cuando llegaba el verano la familia se instalaba en una casona ubicada a las afueras de Buenos Aires en esa misma residencia por la noche ocurrieron hechos inexplicables movimientos de objetos, ruidos extraños y como dijo el propio Solari Parravicini las apariencias y sus ruidosas manifestaciones nunca me asustaron sostenía que eran seres espirituales no elevados almas sin luz que buscaban ansiosamente comprensión y educación religiosa conocimientos que no aprendieron y despreciaron en la vida errantes, ciegos, sin manos amigas fueron miserables sin Dios final de la cita hacia 1930 sucedió algo muy peculiar cuando él estaba durmiendo se levantó en ropa interior y escribió frases que no pudo entender Solari Parravicini dijo que las palabras fueron dictadas por una voz interior que lo guió no fue una ocurrencia única sino que sucedió miles de veces estaba claro que algo estaba sucediendo y era un medio de comunicar algo un poco asustado decidió guardar ese misterioso dictado entre 1936 y 1972 Parravicini realizó más de mil dibujos proféticos que calificó como psicografías que predecirían eventos futuros como el primer perro enviado al espacio la llegada de la televisión la inseminación artificial el atentado del 11 de septiembre y la pandemia de COVID-19 estas psicografías estaban compuestas por un dibujo acompañado de un pequeño mensaje a modo de explicación la mayoría de estos dibujos se destacan por su gran exactitud abarcando muchos temas incluyendo ovnis y seres alienígenas Solari Parravicini era un muy buen amigo del conocido parapsicólogo e investigador ovni el uruguayo Fabio Serpa quien lo calificó como el Nostradamus de América Serpa también declaró que el psíquico le dijo que fue contactado por seres de otros planetas durante una madrugada Parravicini se cruzó con dos hombres altos rubios y de ojos casi blancos que le hablaron en un idioma que no podía comprender luego una luz misteriosa lo envolvió hasta transportarlo a un lugar diferente que nunca había visitado y estos seres le dieron un claro mensaje en forma telepática un mensaje que hemos escuchado a través de varias historias de encuentros alienígenas debes predicar el amor el universo es armonía te estamos observando el comportamiento es agresivo tenemos muchos elegidos nos volveremos a encontrar final de la cita Parravicini además a través de profecías y dibujos habló sobre la ceguera de la ciencia con respecto al fenómeno ovni y dijo lo siguiente ante las constantes visitas de navieros extraterrestres la ciencia negará luego dudará y por fin dirá es verdad y nuestra sapiencia ha quedado atrás siglos nos vigilan y contemplan sobre el tapete se colocará el problema ovni y la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales el científico debe alejarse del encastillamiento infatuado que lo ciega el joven lo hará y verá acerca de las naves espaciales alienígenas profetizó lo siguiente la nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la tierra se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte solo en instantes toda nave astral es construida con materiales no conocidos aún sobre la tierra las naves son livianas moldeadas en una pieza íntegra sin unión alguna el naviero es encerrado igualmente en una vestimenta entera sin costuras y algunas son transparentes y azules nuestro fuego al grado máximo no calentará ni perforará la consistencia de ambos llegarán a la tierra nuevamente seres extraterrestres llegarán en naves espaciales diferentes de diferentes planetas y habitarán los cráteres montañosos de los andes y del sur patagónico ellos convivirán con la vida humana se les verá y se les hablará las astronaves del Tienqui con forma de enormes peces de fuego viajarán a la tierra en una misión de auxilio bajarán sobre su ya familiar por lo sur morarán en los hielos hasta la hora de la hora los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus barquillas anfibias llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo Europa algas allá se precisa como alimentación carecen de grandes mares llegarán viajan hacia la tierra naves interplanetarias no visibles a la retina humana sus seres igualmente no visibles conviven en nuestro planeta desde siempre y ellos moran en los templos conventos lugares religiosos y de místicos de solitaria vida así lo hacen porque son igualmente místicos meditativos y tratan de imponer la fe hablan de fe de caridad de esperanza y de amor puro predican el regreso de Cristo y la paz infinita repitiendo será será habitarán América en el extremo sud allí recogerán materiales para socorrer al mundo en el hambre y en el cataclismo de fuego portarán sangre humana a sus laboratorios satélites para elaborarla artificialmente Benjamín Solari Parravicini en Nostradamus de América falleció el viernes 13 de diciembre de 1974 uno de los legados que dejó fue un cofre lleno de dibujos de sus profecías y que fue hurtado el mismo día que falleció años más tarde su fiel amigo Pedro Romagnuc pudo recuperarlo ¡Gracias!